Tu te mueves en la disco matando Y te acercas con ese movimiento agresivo Hacia mi, tu boca quiero besar Al fuego ardiendo en tu cuerpo Y ahora quiero tu calor Tu quiero que te acerques a mi Ven y apágame este fuego Tu quiero que te acerques a mi Ven y apágame este fuego Ven y apágame el fuego Ya no aguanto este fuego Deja de lado ya tu ego Y dame calor Estando junto a ti se encendió lo que hay en mi corazón Tu mirada penetro directo Quiero hacerte mía de abajo arriba Hasta que la noche se haga de día Toda mía Y todita mía Tu quiero que te acerques a mi Ven y apágame este fuego Tu quiero que te acerques a mi Ven y apágame este fuego Ven y apágame el fuego Ya no aguanto este fuego Deja de lado ya tu ego Y dame calor Tu cuerpo Tu cuerpo está en llamas Quiere que lo apague yo Intenso hasta la madrugada Ya que soy yo Para que no sientas calor Llevarte directo a mi cama Tu quiero que te acerques a mi Ven y apágame este fuego Oh, 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 oh ¡Gracias!